Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hace aproximadamente unos tres meses atrás compramos e instalamos un sistema de paneles solares en el techo de nuestra casita. Para quienes no vieron esos videos, les dejo acá arriba los links a los videos a los que estoy hablando. En uno de los videos muestro dónde compramos, a qué precio lo compramos y cómo trajimos esos paneles solares en el techo de nuestro carro. Luego, en el video número 2, el anclaje de los paneles solares al techo de la casa. En el video número 3, ya toda la instalación eléctrica que va desde los paneles hasta el interior, hasta para conectarlo a la red eléctrica. Y luego en el cuarto video, los papeles que hay que llenar para presentar a la CFE en México para ser aprobados y que nos instalen un medidor bidireccional. Ahora nos ha llegado recién el primer recibo 100% funcionando durante dos meses consecutivos con estos paneles solares para poder ver una comparación del consumo que tenía y lo que vamos a pagar gracias a que tenemos los paneles solares. Primero vamos a subir al techo. Quiero mostrarles cómo están los paneles solares luego de tres meses de haber sido instalados. Bueno, aquí pueden ver los paneles solares. Están un poquitito sucios. El único mantenimiento que hay que hacerle a los paneles solares es al menos una vez al mes pasarle un trapito con agua. Ni siquiera hace falta ponerle jabón. Un trapito con agua simplemente para limpiarlo. Es posible que caiga de vez en cuando popó de algún pájaro en los paneles. También se puede acumular tierra, principalmente en esta época del año aquí en México. Es prácticamente época de sequía y es normal que vuele polvo y se va pegando en los paneles solares. Así que es muy simple, simplemente como limpiar una ventana, pero es conveniente para que le dure mucho más años la protección que tienen los paneles solares, limpiarlo solo con un trapito con agua. Aquí tenemos la parte donde se conectan los paneles solares al interior de la casa a través de esta tubería metálica y de aquí baja hasta una cajita. Todo eso ya lo pueden ver en los videos anteriores. En la parte de atrás tenemos el inversor. Aquí el inversor, como lo puse exactamente en el punto medio entre los dos paneles, cuando llueve el agua caía por acá. No le hace nada porque está protegido el inversor, pero para evitar que se acumule un poquito de agua acá en esta unión es que preferí ponerle esta lámina de aluminio. Bueno, esta lámina simplemente es una latita de cerveza que la abrí y la metí en la unión entre el riel y los paneles solares. De esa manera el agua se resbala directamente aquí y no se acumula nada en este borde. Simplemente para un poquito más de protección, nada más. Está funcionando perfectamente y ahora les voy a mostrar los números de cuánto tenemos que pagar y cuántos kilowatts generaron en este periodo de dos meses. Bueno, les voy a mostrar ahora los números de cuánto dinero nos ahorramos y cuántos kilowatts generaron los paneles solares en este periodo de dos meses. En el recibo de la CFE nuevo, que viene ahora después de que firmamos el contrato, aparecen dos mediciones. Este contador bidireccional mide la energía que nos entrega la CFE a nosotros y aparte mide la energía que nosotros le entregamos a la CFE. Es decir, la energía sobrante que nuestros paneles están generando y enviando hacia los vecinos prácticamente. De esa manera tenemos entonces dos mediciones. Podemos ver en la parte de arriba que dice lectura actual 267, lectura anterior 38 kilowatts, ya que el medidor lo pusieron empezando de cero y empezó a medir unos días del periodo anterior. Esa es la energía que la CFE nos vendió a nosotros, o sea, 229 kilowatts en este periodo de dos meses. Lo que nuestros paneles solares generaron fueron 86 kilowatts, se puede ver en la parte de abajo, lectura anterior 15, lectura actual 101, la diferencia da 86 kilowatts. La ventaja principal que tiene este sistema de interconexión aquí en México es que la CFE, la compañía eléctrica, no te está comprando los kilowatts que nosotros generamos de más y enviamos a la red eléctrica. Nos descuentan esos kilowatts de los kilowatts que nosotros consumimos. Me parece lo más justo porque en este caso si consumimos 229 kilowatts, pero en ciertas horas del día que quizá habían menos equipos electrónicos encendidos aquí en la casa y los paneles solares estaban generando, enviamos a la red eléctrica 86 kilowatts. Lo que vamos a pagar es 143. La diferencia entre los 229 kilowatts que nos entregó la CFE y los 86 que nosotros le dimos a la CFE durante este periodo. Ahora, un dato muy importante. Nuestros paneles solares no generaron 86 kilowatts. Generaron más. Aproximadamente, y según otro cálculo que les voy a hacer ahora, generaron aproximadamente unos 200 kilowatts en este periodo de dos meses. ¿Por qué solamente 86 kilowatts aparece aquí? Bueno, porque durante las horas del día que los paneles solares se están generando, supongamos que están en este momento, a la hora del mediodía, generando 700 watts, que es la potencia máxima que genera gracias a nuestro inversor. Si nosotros tenemos luces encendidas, la computadora y otras cosas como en este momento, posiblemente estamos consumiendo 400 watts en este momento. Y los 300 watts de excedente que están generando los paneles solares son los que se envían a la red eléctrica. Por lo tanto, solamente estamos viendo acá lo que se envió a la red eléctrica. Pero más de esto es lo que generaron a lo largo de todo el mes. Para tener una mejor referencia de cuánto dinero aproximado nos ahorramos, en la segunda página de recibo de la CFE podemos ver que hay un consumo histórico, que es un historial de los últimos 10 pagos que hicimos a la compañía eléctrica. Y aquí van a poder ver que el promedio en los últimos pagos es de aproximadamente unos entre 400 y 500 pesos mexicanos. Se puede ver que en los últimos 4 o 5 pagos ya el consumo aproximado era de 500 pesos mexicanos. Y también el consumo en kilowatts. Entre los 300 y los 350 kilowatts es lo que estábamos consumiendo nosotros. En el periodo de agosto a octubre pueden ver que hay un consumo mucho más alto. 473 kilowatts y pagamos mil pesos de electricidad. Algo fuera de lo normal, pero lo que ocurrió fuera de lo normal en ese periodo es que estuvimos instalando el piso de nuestro garage. Y para eso utilizamos una máquina cortadora que tenía un motor bastante potente que la encendimos muchísimas veces para hacer todos los cortes de ese piso y también de los azulejos del baño. Y eso es lo que incrementó el consumo normal que tenemos en la casa. Pero se puede ver aquí que el promedio es de unos 500 pesos por bimestre lo que estábamos pagando. Y ahora en este bimestre el consumo fue de 145 pesos mexicanos. Realmente nos ahorramos una gran cantidad de dinero gracias a los paneles solares. Tengan en cuenta también que estamos en este momento en el mes de diciembre. Este periodo de medición fue entre los meses de octubre y diciembre y ya estamos entrando en el invierno aquí en México. La posición del sol en esta época del año y también la cantidad de horas de luz solar son menores y por lo tanto los paneles van a generar un poco menos hasta que llegue nuevamente la época de verano. Sin embargo, a pesar de eso, es notoria la diferencia en lo que vamos a pagar de electricidad. Así que en resumen, definitivamente vale la pena instalar un sistema de paneles solares. Si ustedes no saben del tema, siempre les recomiendo que contraten a alguien experto que les diga qué tamaño de sistema de paneles solares es el recomendado para el consumo de su casa. La idea no es generar más de lo que ustedes necesitan, simplemente reducir drásticamente lo que pagan actualmente de electricidad. Bueno gente, espero que este video también les sea muy útil para quienes están pensando en instalar un sistema de paneles solares. Al menos aquí en México vale muchísimo la pena ya que el excedente de electricidad no se lo vendemos nosotros a la compañía eléctrica, sino que se utiliza para restarlo de lo que la compañía eléctrica nos entregó a nosotros en este periodo. Les mando saludos y nos seguimos viendo en próximos videos. Bye.